Hola, muy buenas chicas y chicos. Hoy os traigo un cómic de uno de los personajes que más me gustan de su cómics. Y no es ni nada más ni nadie menos que la Harley Quinn. ¿Veis? Este personaje me gusta mucho, desde hace varios años. No desde que salió la película del director del suicida porque encuentro que es basura, además con ese joker que parece que tengo una folla en la boca. Horrible ese joker, es patético. Y bueno, este es el número 4 de esta colección. Creo que ya han terminado por eso. Pero este es el número 4. Los otros tres no los hago porque me parece que me compré un tomo y salen esos tres. Pero no lo saben bien, creo que sí. Bueno, como os habéis fijado en la portada, sale Batman, ¿no? Y eso es porque al final del cómic una de las historietas final representa que es Harley Quinn de una cita con Bruce Wayne, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Harley Quinn se entera de que Bruce Wayne da una fiesta benéfica para salvar a los perros y gatos de la ciudad, para que tenga un hogar y tal. Y bueno, representa que el que ponga más pasta, pues lo lleva. Entonces ella dice, bueno, le mola, ¿no? Porque en realidad el Bruce Wayne es un tío que está como una catedral de vuelo, ¿no? Y total, en sí, ¿qué hace para conseguir mucho dinero? Le pregunta a su colega, que tiene varios, bueno, tiene varios, ¿no? Aquí te presentan a un enano, en los que he visto yo sale un enano, que ese enano es el puto amo, porque te lo hace todo, todo, o sea, tú le dices, búscame tal, y él te lo encuentra. Eh, después hay un huevo, que yo no sé qué origen tiene, pero es un huevo, un huevo con algo robótico, ¿no? Para que se pueda movilizar. Y luego tener un castor, que no sé si lo he entendido bien o no. Eh, no sé si el castor realmente está vivo, o es que habla con imaginaciones suyas, de las casas, de las casas. Todo y todo, todo y eso está de su tamaño, es divertidísimo. Bueno, este episodio, pues bueno, como ya he dicho, tiene que conseguir dinero, ¿y cómo lo consigue? Pues realmente, un, oh, eh, se ve que hay un, no sé si, bueno, encuentran un tío que estafó mucho dinero a, a gente, ¿y qué hacen? Pues, van a robarle, ¿no? Y bueno, ya sabéis que esta tía, pues está como una seba, ¿no? Que está como una cabra. Y bueno, sí, sí, van, van, le, le hacen lo que le hacen y al final, pues, coger el dinero. Entonces, es la tía, muy contenta, eh, se va hacia Gotham y tal, va a la fiesta y consigue la cita, ¿no? Claro, y Bruce Wayne, cuando, cuando ve que es Harley, dice, uy, ¿qué le, qué le pasará a esta, ¿no? Pero bueno, entonces, entre, entre todo esto que os he contado hay un flashback, bueno, hay, hay otra parte, que representa que son dos tíos, no, más, más uno usa el jefazo en el que tiene más, más de poder, porque el otro es un capullo que solo hace lo que le ordenan, ¿no? Que es un fanático del, del mundo acuático, ¿no? Y quiere salvar, pues, a todos los peces, mamíferos acuáticos y todos los que pueda, ¿no? Entonces, ¿qué hace? que va a ir a robar a, a la, a la fiesta velestica del Bruce Wayne. Eh, todo hay que decirlo, este tí, estos dos tipos, son bastante inútiles, porque, a ver, representan, no son malos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no tienen fondo, se los, se los, se los quitan de las manos, o sea, no dicen que no, y que, bueno, ¿qué hacen? Para esto, pues, delinquir. Eh, yo personalmente, pfff, no delinquiría por esto, delinquiría, si tuviese que hacerlo, por algún familiar, o por algún hijo que realmente lo necesitase, pero familiares, de momento, todos están bien, hijos no tengo, así que, pfff, de momento, estoy limpio. Y bueno, es, mientras están en la fiesta, hacer el atraco, secuestran al Bruce Wayne, nos despiden la pasta, la yedra venenosa hackea la página de la, de la que piden al rescate. Antes de hacer esto, eh, que sepáis que Harley Quinn y el yedra venenosa, quien no lo sepa, pues son muy buenas amigas, ¿no? Y ya entrando al resto, pues, Harley Quinn, pues, antes de, de, antes de ir a la fiesta, pues, sin más, él tiene, tiene un sueño con Bruce Wayne, súper divertido, porque se empieza a imaginar la vida con él, y ves, y ves que, que, que cambia, que es súper cachondo el Bruce, que está súper encariñado, súper, súper enganchado, ¿no? Y, 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 y le dice que quiere tener hijos, y luego tengo unos 74 hijos, quiere tener el tío, entonces la tía se despierta, mete una pesadilla, que, uh, tantos hijos, no. Bueno, y entonces vuelve a soñar, pues, otro sueño, ya es más, en este sueño, lo que ella hace de Robin, este sueño también es divertido, y, bueno, que al final, en este, en este, en este, parodia de un romance entre Batman y Harley, pues, acaba, pues, de una manera, mmm, bueno, está bien, está bien, está bien, como acaba, no está mal, no os lo soplo todo, pues, es que si no, eh, intento animar a la gente que se los vea por ellos mismos, ¿no? Pues si no, qué gracia tiene. Este capítulo tiene muchísima gracia, bueno, de hecho, todos, ¿no? Tienen mucha gracia. Después, en otros capítulos, bueno, en otros capítulos del mismo libro, eh, pues, Harley Quinn está muy ocupada, ¿no? Porque ella es doctora, bueno, ya sabéis que es psiquiatra, psiquiatra o psicóloga, una de las dos. Está en una, está en una residencia, hospital, como se dice ese mundo, y, bueno, se ve que la tienen de faena hasta al culo. Y ella, pues, quiere una relación con un tío, y le dicen de, le dicen de ir a cenar, que ella acepta, lo que pasa que cuando llega al sitio de trabajo, le dicen que tiene que hacer horas extras y tal, y, bueno, que es una putada, que ahí, entonces, el tío, pues, llama al tío y le dice, bueno, y tú se quedas matado. Entonces, ahí, pasa una cosa, entre una cosa y otra, hay un enfermero que le dice, oye, ya te cubro yo un rato, vete si quieres, porque la llaman unas chicas, porque me parece que, que, que juega en un equipo de roller derby, aquí no sale, porque solo sale el equipo, pero creo que es roller derby. Y, bueno, gana el partido, y tal, pero se encuentra al chico y a la madre, y le dice al chico, oye, no tenías que estar trabajando. Y, sin dejarle explicar, pues, el tío se larga, la otra se pone a llorar, y tal, y tal, igual. Y, ¿y qué decide? Pues decide de, de, de contratar ayudantes, ¿no? Que vamos, eh, le dice al enano, oye, búscame un edificio, porque quiero que esta gente, pues, viva aquí, tenga su propio uniforme, que, que no estén lejos, ¿no? Y cuando los necesites, todo es aquí. Y, bueno, buscan un edificio que, que está hecho una punta castaña, pero se lo dejan bien deprecido, ¿no? Que, si lo leéis, ya sabréis por qué. Entonces, es muy bueno, como que, se presentan todo tipo de mujeres, se presenta un hombre, también. Hay, por ejemplo, una paralítica con silla de ruedas. Hay una tía que, solo sube porque le interesa la cola, o algo así. Hay una que, me parece que es esta, que está embarazada, que aquí sube. Y, después, hay cuatro, bueno, hay cuatro o cinco kinky, que, bueno, son más chulas que nadie, y uno a 14 de enero, y, bueno, ya lo podéis imaginar. Al final, cuando quedan las últimas candidatas, ¿qué decide hacer para elegirlos, o elegirlos? Apagar las luces, y los que eran... no me acuerdo, pero me parece que son ocho. Entre ocho y doce, ¿no? Bueno, por el próximo ocho. Después os pongo una foto, y ya sabéis quién es el año. Apagar las luces, y a hostiazo limpio, ¿no? Y, bueno, pues queda el chico, queda la chica paralítica, queda una chica que es de otro país, y en el restaurante lo tratan muy mal, y siempre se meten líos. Y, claro, al ver que el cliente les trata mal, y no quieren pagar lo que realmente querían pagar, pues les calienta, ¿no? Les mete candela, entonces la madre está harta, y, bueno, la chica se va, ¿no? Porque, bueno, ella tampoco quiere que su familia tenga más problemas por culpa de ella, porque aparte del padre se mueve y tal. Después hay otra que se ve que es una chica de color, muy altota, y me parece que le falta pasta. No sé bien, esta semana he estado un poco liadillo y de esto, pero, bueno, más o menos de esto, ¿no? Bueno, y sale el equipo este para ayudarle, ¿no? Si ella quiere tener tiempo libre, pues esta gente les ayuda a hacer sus tareas, ¿no? Bueno, en sí, la dinámica de este cómic son estas historias que os he contado. Espero que os guste, que no le hagáis ascos a este personaje, porque es un personaje muy divertido, y os animo a que os lo compréis y deducáis vosotros mismos. Así que, gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.